Cada día son más de mil solicitudes de visas de ingreso a Costa Rica las atendidas en el consulado de ese país en Managua. Desde tempranas horas las filas son evidentes. Compatriotas que radican en ese país tratan de obtener la visa para no tener retrasos la próxima semana, cuando les toque regresar luego de los días de descanso. ¿Qué resultó el trámite de la visa? 20 dólares, Manny. ¿Qué tal le resultó? ¿Fácil, difícil? Fácil, está vacío ahorita. No hicimos filas, fue rápido. ¿Y a dónde vas? ¿A Costa Rica? A Costa Rica, a mi hija, no yo, a mi hija. ¿Vas de trabajo, visita, paseo? Ella vivía allá, solo andaba paseando aquí, pero ya se tiene que ir por el trabajo. ¿Cómo le resultó el trámite? ¿Fácil? Sí, fácil, fácil. ¿Va a viajar a Costa Rica? Sí, para mí el jueves. ¿Esta semana? Sí, sí, esta semana. ¿Y cuál le asume usted el viaje? ¿Usted trabaja allá? No, voy de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué prefieres ir a Costa Rica a vacaciones? Es que ya fui. Sí, ya he ido varias veces, entonces ahorita mi mamá está allá y nos manda a traer. El reencuentro de las familias y amigos que viven fuera de su patria en esta época para las empresas de transporte internacional es su oportunidad de aumentar sus ingresos al tener que redoblar sus viajes. Ahorita Trasnica está haciendo como 10 salidas diarias. ¿Ya le dio el vuelo? Sí, tenemos, normalmente son 4, entonces los extras van de 4 o 5 buses diarios estamos sacando y el fin de semana pues tenemos como 10. ¿Cuánto cuesta el pasaje? El boleto le cuesta 46 dólares ida y vuelta. Pero quienes requieren hacer estos trámites deben saber que el consulado costarricense deja de trabajar mañana al mediodía regresando el personal a laborar hasta el lunes y para no tener atrasos el embajador de Costa Rica pide que se tomen en cuenta estas recomendaciones. Yo quisiera aprovechar para aquellos que me están escuchando y tienen interés en conseguir la visa que recuerden que antes de venir acá al consulado deben ir a Bampro, cualquier agencia de Bampro a cancelar el monto de 20 dólares, todos los cajeros de Bampro saben de qué se trata. Con solo decirle al cajero que van a pagar la visa ellos ya saben. Y luego de eso con una fotocopia del pasaporte y el pasaporte mismo venir acá a avisar entre las 7 de la mañana y las 12 de mediodía. Donde no habrá interrupción en la atención es en el puesto fronterizo de Peñas Blancas donde incluso se refuerza con personal para responder a la demanda. Lucía Navas, 11 Noticias.